Pero si hacerle un llamado al tribunal electoral para que él llame y tenga que sancionar, yo creo que aquí es donde tiene que venir una sanción fuerte de parte del tribunal y es más, si se pudiera inhabilitar políticamente a este señor, yo creo que le vendría bien a la democracia de Honduras, porque no podemos nosotros motivar e incentivar al odio y a la venganza y a más derramamiento en Honduras. Tiene que hacer una sanción fuerte, tiene que hacer un llamado y si es posible una inhabilitación que puede esperar Honduras de un líder político que esté llamando a sacar armas el día de las elecciones. Esto es una guerra civil, o sea, lo que está promoviendo, lo que está provocando es que entre los mismos hermanos hondureños nos matemos y no es posible. Tenemos más bien que hacer un llamado de que contribuyamos todos para que este proceso sea transparente, para que este proceso podamos mandar un mensaje no solamente nacional, sino internacional, de que Honduras verdaderamente quiere contribuir al verdadero cambio democrático en Honduras, colocando las mejores personas, colocando personas honestas con valores que queramos hacer un cambio y que no permitan que los muertos sigan votando, que no permitan que personas que no aparecen en los censos electorales, ejerzan su sufragio y que no inflen las urnas.